Estamos en línea con el doctor Ignacio Clopet para nuestra audiencia, digamos, tenemos que aclarar que se trata de un prestigioso abogado de Buenos Aires, historiador, es conferencista también y es un católico, digamos, practicante y colaborador y docente digamos, en la Universidad de El Salvador, no de ahora, sino en la época en que creo digamos, si no me equivoco, él me va a corregir de cuando Jorge Mario Bergoglio era provincial de los jesuitas, o sea, hace muchos años Ignacio, ¿me escuchás? Hernán, buenas tardes, como siempre es un placer y un honor para mí estar en comunicación contigo Bueno, gracias. ¿Qué balance podemos hacer al cabo de estos fugaces cinco años? Porque realmente no podemos creer que ya han pasado cinco años Mirá, es cierto que el lustro pasó como volando Yo todavía recuerdo el día que fue elegido Papa Jorge Bergoglio recuerdo ese instante, ese momento de esa noticia que recibimos que nos puso a todos tan contentos y si vos mirás eso y te fijás que pasaron cinco años no parece que haya sucedido tanto tiempo porque generalmente viste que el tiempo es muchas veces cruel o injusto con las situaciones pero yo creo que en el pontificado del Papa Francisco el tiempo lo viene beneficiando más aún y ese poco tiempo que parece que pasó y en realidad son cinco años se debe en buena medida al gran pontificado que está llevando delante nuestro querido Bergoglio y eso nos da una gran esperanza porque nosotros que lo tratamos de antes como bien decías es cierto que yo lo conozco desde que era el Padre Jorge para mí este Papa que tenemos es el mismo Padre Jorge hay quienes intentan decir que él era distinto antes y que cambió ahora a mí me parece que es una mirada errónea pensar que Bergoglio se transformó en Francisco y que dejó de ser Bergoglio yo creo que hay una gran continuidad con su personalidad con su forma de ser con su estilo con su teología con su filosofía con su apostolado él siempre fue el mismo y está bien es cierto que ahora él actúa con el influjo del Espíritu Santo lo cual sus obras anteriores en este caso operan con el Espíritu Santo a su favor y eso confirma de que el Espíritu Santo no se equivoca y por eso lo dijeron porque había hecho tan bien su obra anteriormente que ahora la consagra como sumo pontífice claro y eso es lo que lo que nos da una gran alegría porque porque uno siempre a veces piensa si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien ¿no? o si tal medida o si tal estilo es el correcto y yo lo que veo en Jorge Bergoglio es esa continuidad del cura y a él le encanta hoy que lo sigan llamando padre Jorge ¿no? sí porque no se cree no se la cree no está subido al carro de principesco de los príncipes de la iglesia de los cuales estamos acostumbrados a ver y a mostrarse sino que él tiene esa sencillez que lo hace un hombre distinto se podría decir digamos si tomamos en términos de Ortega y Gasset que la circunstancia no ha cambiado al yo o sea la circunstancia ha cambiado porque cambió es cierto que el hombre el hombre de las circunstancias como dice pero digo la circunstancia no lo modificó a él para mal lo modificó para bien pero pero exacerbó sus virtudes ¿no? pero no no cambió su su ego su personalidad mucho estoy de acuerdo él al ser santo padre todo lo que él venía haciendo ya tiene una dimensión distinta son circunstancias distintas pero la verdad es que él actuó siempre de la misma manera claro claro y eso es lo que lo hace grande claro porque viste que cuando a uno cuando a vos te nombran o te dan una dignidad hay mucha gente que que cambia su estilo cambia su forma cambia su mirada cambia su postura y la la soberbia también bueno el poder el poder que es tan perverso vos fijate que él lo que pasa es que él tiene una mirada una mirada muy de Guardini ¿no? sí un hijo espiritual de Guardini claro gran lector y ha hecho su tesis sobre Guardini y bueno obviamente si el que leyó el poder de Guardini uno se da cuenta cuál es la dimensión cuál es la dimensión y cuál es la importancia que le da él al poder en realidad claro que no es no es el poder político ni el poder temporal sino que él tiene una mirada muy muy teológica sobre el poder claro entonces él no se no se no se no se engolosina digamos no se no se embriaga con el poder y eso y por eso te digo que está la continuidad de él como como Jorge como nosotros lo tratamos el miércoles yo hablaba con una catedrática de la Universidad de Salamanca y hablábamos de que se autora de un libro sobre las 10 propuestas que hace el Papa Francisco a la mujer y digamos y ella me 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 dio una frase que fue surgiendo del diálogo ¿no? pero ella construyó una frase que me gustó mucho que dice que el Papa Francisco digamos está haciendo una revolución mundial de la ternura ¿no? o sea una cosa muy muy linda para vos digo ¿cuál sería la nota que sobresale de su de su 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 pontificado digamos en el mundo? yo creo que eso mira yo comparto lo de la lo de la catedrática de Salamanca es el Papa de la ternura y es el Papa de los gestos de la misericordia y el perdón y eso y ojo que eso es volver al Evangelio puro claro y eso es lo que la caracteriza a él respecto de de otros pontífices que lo han precedido él es un hombre que realmente le da la dimensión del perdón y de la misericordia y en ese sentido se pone en los zapatos del penitente y hay una gran yo creo que es una de las grandes virtudes de este hombre esa esa humanidad que se diviniza ¿no es cierto? con el perdón y con esa misericordia yo creo que Jorge Bergoglio tiene ese rasgo que lo que lo distingue claro claro y eso también se asemeja porque él en realidad vive como piensa entonces es un hombre grandilocuente cosa que no es común hoy en un líder mundial sea un grandilocuente ¿no? entonces yo creo que esas serían esos yo lo destacaría por esas cuestiones es un hombre aparte él lo escribió en el año 88 cuando fueron canonizados los santos rioplatenses él ahí habló del coraje ¿no es cierto? como una de las características de la santidad de estos santos rioplatenses habló del coraje apostólico y dijo que el coraje que encarna el conflicto no para enredarse en él sino para superarlo sin eludirlo es un hombre que se enfrenta a los conflictos ¿no es cierto? pero no para no para enredarse sino para superarlo no queda atrapado en el conflicto exactamente y él es un maestro de eso claro yo creo que ahí nos ha dado una gran nos está dando una gran cátedra de eso sí y otra de las cosas es que en América Latina y él es un papa de Latinoamérica dice este coraje tiene un enemigo muy grande que se llama el miedo ¿no? y el miedo dice él ante los extremismos de un signo u otro puede llevarnos al peor de los extremismos que es al extremismo de centro fíjate vos claro es un papa jugado no es un papa timorato claro y entonces él él rescata ese coraje apostólico y lo rescata como que es creativo y por ello no queda enredado en ningún conflicto él tiene una gran creatividad para resolver los conflictos humanos sí bueno yo rescato estos valores del padre Jorge claro sí sí el tema de la misericordia digamos yo creo que es muy importante es fundamental para entenderlo y aparte lo interesante es que él digamos predica la misericordia la practica predica digamos pero al mismo tiempo él no se queda atrapado por el pecado viste es lo que estábamos diciendo recién él no se deja enredar él dice sí el pecado está bien hay que hay que hay que arrepentirse del pecado digamos hay que arrepiéntase pero digamos pero él no queda atrapado en el tema de la aplicación de sanciones ¿no? yo creo me acuerdo cuando éramos chicos y nosotros teníamos un cura en en la parroquia San Carmen de Ramos Mejía digamos que nos que nos que estaba pobre estaba un poco loco porque era un la venía de la guerra y digamos y entonces nosotros íbamos confesábamos los pecados y nos echaba claro se enojaba se enojaba se enojaba se agarraba la cabeza y te sacaba patadas de confesión en cambio Bergoglio dice no curemos las heridas después hablaremos del otro ¿no? bueno ese tema de la misericordia claro tal cual lo decís y otra de las cosas que a mí también me llaman la atención de la grandeza de este hombre es esta esta teología cristocéntrica ¿no es cierto? que él está dando esa importancia de cómo habla de Jesús que es permanente cómo habla de Jesús cómo nos trae a Jesús en forma en forma tan plausible tan cercana tan cálida y después también habla sobre el tema de la presencia del diablo algo que también el mundo se ha olvidado de que el diablo existe de que tiene y bueno y ahí plantea el tema del discernimiento algo que también es clave en su pontificado es clave en su pontificado claro sino justamente ahora en el mes de marzo él pidió por el discernimiento claro que vamos a discernir claro y esos son son ejes me parece que son ejes que son fundamentales para entender el pontificado exactamente porque vos recién mencionabas el conflicto y para salir del conflicto es necesario darse tiempo es cierto y discernir exactamente es un ejercicio que los que hemos hecho los ejercicios de San Ignacio de Loyola que nos hemos formado en la espiritualidad jesuita con los conocemos y nos parecen nos parecen que nos dan como un halo de gran esperanza como para que las cosas se puedan ayudar los ejercicios si durante muchos años vos sabés que los otros días yo estuve leyendo algunas exposiciones de Jorge Mario Bergoglio en un boletín que es espiritualidad jesuita si que era de los jesuitas era de los jesuitas si y ahí aparecen digamos muchas cosas que las pláticas que él daba que en esas claro se llaman pláticas pláticas que él daba digamos y que ahora aparecen en en alegría del evangelio digamos este y en otros documentos papales y otras homilías de él como papa si 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 bueno vos fijate que que él tiene una una plática que él dio que es corrupción y pecado que después lo hizo el libro claro es una es otra de las cosas de la claridad que tiene este hombre no él habla sobre sobre qué es la corrupción todo el mundo dice que recibe a la corrupción nadie habla con tanta claridad como Bergoglio sobre lo que es la corrupción claro pone un ejemplo que me parece genial donde él dice en esa plática que luego se hace un librito que es editado por Claretiana creo que en el 2005 él dice que que la corrupción es como un pez que está en el agua ¿no? y si ese pez que está en el agua vos lo sacás del agua el pez se muere ¿no? y es lo que le pasa al corrupto el corrupto no sabe vivir de otra forma y hace esa comparación del pez que lo sacás de su ámbito ¿no? el corrupto no puede desligarse del ámbito porque no puede vivir de otra manera y si da la posibilidad al pecador que eso es genial también donde el pecador tiene la posibilidad de la enmienda él dice que el corrupto es difícil que lo vea una enmienda y eso es una mirada que creo que también para aquellos que lo critican en forma permanente como que es la corrupción que es para él la corrupción que habla de la corrupción bueno él tiene una gran claridad para explicarnos la corrupción y es un hombre que nos pone los puntos como para que sepamos sepamos identificar si estamos en la corrupción o si estamos en el pecado lo cual eso también nos ayuda para nuestro examen de conciencia algo tan propio también de los jesuitas ¿no? claro sí, sí, sí muy interesante realmente digamos vos sabés que hace un rato hablaba con José María del Corral sí y él estuvo hace poquito hace unos días estuvo en Roma mira qué bien ahora está en Paraguay y digamos pero decía que le preguntaba cómo estabas ¿no? y este y le dijo mira me siento tan bien tan bien como el primer año ¿no? qué bueno y verdaderamente se lo ve muy bien se lo ve con mucho empuje ¿no? con una fuerza espiritual muy grande y fuerza física también porque desarrollan que lo dijo que lo dijo el periodista del ABC Juan Vicente Bo dijo que el Papa el pontificado de los cinco años del Papa es como el buen vino ¿no? a medida que pasa el tiempo cada vez es mejor claro ¿no? eso fue una imagen linda que utilizó ¿quién lo dijo? Juan Vicente Bo que es un periodista un vaticanista que es el corresponsal del ABC en el Vaticano y él escribió eso ¿no? el pontificado de Francisco es como el buen vino a medida que pasa el vino es mejor y el pontificado es mejor y eso que contás recién de que Bergoglio se siente tan bien como el primer año nos da la pauta de que no va a ser un pontificado tan corto como se había anunciado no, claro y eso también claro porque vos fíjate que siempre se hablaba de que iba a ser un pontificado corto ¿no? y ya los cinco años dejó de ser un pontificado corto aparte él se siente tan bien que digamos está en su plenitud o sea por eso te digo no creo es decir él creo que digamos o sea por más que se le pasara por la cabeza la idea de renunciar digamos o sea no lo podría ser porque digamos el mundo lo necesita más y aparte tampoco Ratzinger se lo permite porque Ratzinger no se muere claro digamos la verdad ¿no? claro Ratzinger sigue con sus 90 años y está con tanta lucidez que ha salido justamente a defender al padre Jorge ¿no? sí, sí la valora diciendo que es un disparate ¿no? sabés que yo creo que digamos que Ratzinger digamos que es un gran teólogo sí es un gran intelectual también digamos Ratzinger no se lo conoce suficientemente bien porque él tal vez su imagen daba una imagen digamos de un de un papa conservador cerrado digamos o sea que evidentemente no pudo digamos hacer transformar una iglesia digamos abrirla digamos este y aparte digamos no podía tampoco con digamos el poder que lo rodeaba entonces en el Vaticano entonces digamos verdaderamente se lo se lo tiene ahí digamos ignorado pero creo que es un un hombre digamos que lo vamos a ir valorizando más a medida que pase el tiempo porque tuvo me parece a mí mucho que ver con la elección de de Francisco sin ninguna duda y al mismo tiempo digamos él anticipa algunas cosas digamos de las que de Francisco lleva a cabo cuando era prefecto para la doctrina de la fe sí este yo estoy leyendo un libro que es un largo reportaje de un periodista italiano cuando él era prefecto para la doctrina de la fe o sea así que mucho antes de ser papa este y verdaderamente habla de de la teología latinoamericana digamos se refiere a ese tema y hay cosas que 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 critica digamos y hay cosas que recoge digamos este verdaderamente es muy muy interesante ¿no? es que como vos bien decís no no hay una ruptura en la sucesión de Francisco con Benedicto XVI exactamente no hay no se produce una fracción y para para salir digamos yo creo que él entendía lo del eurocentrismo y para salir de ese eurocentrismo necesitaba que viniera un papa latinoamericano como Bergoglio que digamos para los para los europeos y especialmente para los italianos es un italiano más sí para ellos es como un italiano más pero la verdad es esa o sea no hubo no se no hubo una muestra de ruptura y si era necesario que viniera un papa que tuviera como podemos decir que no estuviera infisionado por la por la iglesia digamos europea que tenía que tiene una gran decadencia todavía ¿no? y que estaban y se encontraban una gran decadencia y acá lo llamativo es que a veces los argentinos no nos damos cuenta nosotros tendríamos que pensar que el hombre que está dirigiendo a millones de católicos y se ha transformado en el líder mundial más importante es un argentino nacido de nuestras propias entrañas ha salido de nuestra propia sociedad de nuestros mismos lugares de los colegios de donde nosotros nos movemos y eso yo creo que es una cosa que si los argentinos nos diéramos cuenta de eso podríamos empezar a transformar un poco también el país en una cosa mucho más plausible mucho más equitativa mucho más de igualdad mucho más de inclusión porque Bergoglio salió de los mismos lugares que nos hemos movido todos nosotros no es un hombre un extraterrestre que aparece ahora y que bueno y eso es lo que nos tiene que dar a nosotros esa esperanza de que la Argentina tiene que saber mirarse sinceramente a nosotros mismos para poder lograr en algún momento despegar de todas estas situaciones tan injustas ¿Vos lo conocés a Carlos Ferré? Sí, sí, sí Bueno acabo de publicar un libro me parece que en España digamos que es sobre la dimensión política de Bergoglio de Papa Francisco no lo conozco no lo he leído pero digamos espero conseguirlo y poder leerlo porque es un aspecto muy interesante ahora yo a lo que vos decías te diría lo siguiente creo que todos nos damos cuenta de eso pero no es lo mismo darse cuenta que poder explicarlo eso es cierto tenés razón es decir y no nos olvidemos que hay un libro que fue un gran aporte digamos a la lógica de Gregorio Klimovsky el gran epistemólogo digamos que que tituló creo que es uno de sus últimos libros que tituló Argentina sociedad inexplicable y que demuestra lógicamente digamos que la Argentina no se puede explicar y creo que digamos ahí está el tema digamos me parece que nos va a costar muchos años en salir de estas de estas contradicciones que tenemos el problema que nosotros caemos muy fácil es en los laberintos eso es lo que nos está pasando en la Argentina a veces nos encontramos en laberintos y los laberintos son tramposos y hay que salir de las trampas y hay que también aprender a encarnar y a sabernos enfrentar a las realidades que nos toca vivir como nación como pueblo como sociedad y eso es lo que Bergoglio nos mostró ¿no? porque este es un hombre este es un hombre que 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 era era como impensado que llegara a ser el Papa era como impensado pero la verdad es que yo creo que cuando él viaja a Europa cuando viaja a Roma él ya fue con la decisión de que iba a ser el Papa no sé claro eso no lo sé ayer me dijeron una mira voy a dar una confidencia tal vez me puedo equivocar pero es una es algo que me dijeron había un sacerdote jesuita enfermo que cuando Bergoglio se fue de viaje a Roma para esta y luego se quedó para siempre allá él el sacerdote enfermo le dice ahora como diciendo la vez pasada no quisiste ser ahora tenés que serlo como diciéndole la vez pasada rechazaste la posibilidad si claro bueno lo había dicho Metol Ferré también si y ahora tenés que decir que si fue lo que le dijo este cura viejo que luego se murió se murió antes se murió antes de que Bergoglio sea elegido papá esto fue una conversación fíjate como si fuera en artículo mortis claro una cosa pero me pareció cuando me lo contaron ayer me dio como que dije mirá que la visión de este cura viejo que le dijo ahora tenés que aceptarlo claro claro ahora tenés que aceptarlo está buena esa esa anécdota esa historia es muy linda la anécdota muy rica me lo contó una sobrina del cura yo creo que algo había digamos había había algo algún yo creo que si no era una información era un presentimiento de que él estaba entre los elegidos los posibles elegidos no creo que tuviera la certeza de que él iba a ser pero sí digamos que podía ser que digamos que podía ser el elegido yo sabes a qué me atrevo hay una foto de él cuando está llegando a Roma con su sobre todo negro su sotana abajo y su portafolio negro hay una foto donde él está saludando y hay dos carabineris atrás sí y yo en esa foto vi el gesto como diciendo yo voy a ser el papa bueno te voy a contar una cosa una infidencia no sé si vos lo sabés pero en realidad esa foto sí que se la saqué yo digamos él venía saliendo del conclave de la última reunión del conclave no del conclave de la previa al conclave esa foto exactamente esa foto es una foto como diciendo yo voy a ser el papa sí se sonríe esa sonrisa una sonrisa cómplice esa sonrisa cómplice que se la conocemos lo que lo hemos visto varias veces y lo que lo hemos tratado para mí él ahí lo está anunciando hay dos indicios también de los cuales yo fui testigo uno que fue cuando dio su última misa en la calle acá en Buenos Aires en la parroquia de Lourdes de Flores y ahí digamos cuando él termina la misa primero digamos estaba muy bien digamos de semblante de talante y digamos cuando termina la misa hay una una mujer del pueblo de ahí de la comunidad pero que no es asidua concurrente a la parroquia porque después yo traté de ubicarla y no la pude ubicar y que gritó digamos este porque ese día se había 11 de febrero día de la Virgen de Lourdes se había conocido a la mañana digamos ya que el papa Benedicto anunciaba su renuncia anunciaba su renuncia digamos entonces este una señora gritó en un instante de silencio digamos este Bergoglio que Dios y la Virgen te hagan papa no una cosa increíble y este y entonces bueno digamos y todos aplaudieron digamos el resto de la gente que había ahí aplaudió y empezaron a corear papa 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 ¿no? bueno este fue una fue una cosa como un anticipo eso ¿no? si 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 este bueno la otra es una conversación privada que no 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 caso bueno pero acá estamos hablando de dos gestos externos si uno manifestado por el pueblo fiel si una señora que se apareció como si que la tengo fotografiada además si pero digamos que no era de esa parroquia y la señora le surgió humilde una mujer humilde claro le surgió como la idea si y esta y esta otra es esa fotografía si esa fotografía lo muestra él como diciendo yo voy a ser el papa si no sé espero que no se enoje él si ya escucha esta conversación pero yo lo yo lo lo observé de esa forma y fue la impresión que a mí me dio si si fue esa impresión yo me llevé esa imagen de él claro esa imagen ese anuncio y estas cosas a lo mejor también se anuncian digamos de otra forma no sé si hay anuncios como el de San José digamos o sea que hoy estábamos hablando con la hermanita Sandra de Carmelita Descalzas digamos el San José digamos que sueña lo que el ángel le anuncia digamos a saber yo creo que en el alto grado de espiritualidad en el que vive y vio siempre Bergoglio es muy difícil saber siempre con certeza de dónde provienen las cosas ¿no? este porque él es de una espiritualidad enorme así que y de una fe muy grande bueno Ignacio la verdad que digamos otro día te vamos a llamar para que nos cuentes qué estás escribiendo qué estás investigando porque digamos es un gran investigador historiador Ignacio y supongo que no habrás abandonado digamos a tus hábitos de de investigación ¿no? ¿Hola? hola hola me parece que se cortó ¿sí? a ver este bueno estábamos diciendo digamos el doctor Ignacio Clopet es autor de varios libros entre ellos un libro de historia sobre el periodo en el cual Juan Domingo Perón vivió en Roma que es un periodo digamos que no es conocido para nada no era conocido para nada hasta que él publicara su libro un libro digamos verdaderamente muy interesante que digamos este podemos recomendar a todos este y y bueno entonces yo estaba diciendo que lo vamos a a convocar en otro en otro momento si Ignacio yo te estaba despidiendo y estaba diciendo digamos que esperamos llamarte un día de estos o más adelante para que nos cuentes qué es lo que estás investigando porque les recordaba a la audiencia que vos sos autor de algunos libros y sobre todo del que yo conozco el último que es la historia de Perón en Roma que es un periodo de la historia desconocida para la audiencia hasta la publicación de tu libro y me gustaría saber que nos cuentes qué estás en qué estás ahora me parece te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad de comentar cuáles son mis investigaciones y mis humildes publicaciones estoy trabajando en algo nuevo a mí generalmente lo que me gusta es publicar sobre temas que otros no han publicado claro viste que las historias se cuentan y muchas se repiten y se autorreferencian y se autocitan y son miradas con perspectivas ideológicas muchas veces que salen de la realidad del derecho histórico claro entonces a mí lo que me gusta es trabajar sobre cuestiones que no han sido tal vez estudiadas o investigadas o sobre hechos nuevos en la vida de las personas y con Perón eso le da una gran riqueza le da riqueza le da originalidad y le da una al menos bueno son aportes son aportes exactamente que uno hace si no son meras repeticiones hay gente que exactamente copia y pega estoy trabajando en unas claves secretas que Perón tenía en el exilio y es una es una tarea que me está llevando más tiempo porque son unas claves que él tenía para descifrar la correspondencia que enviaba a la resistencia y bueno son muy ricas y demuestran lo grandioso que era ese hombre y lograste descifrarlas en realidad en realidad las claves en el mismo en las mismas claves está cómo se descifran están las formas de cómo se leen cómo se desencriptan aquellas cosas que van encriptadas está la explicación de cada de cada una de cómo se están encriptadas y después están los nombres que él los cambiaba por otros nombres para no ser descubiertos en el texto claro lo cual es ahí habla de la gran y el ingenio y la simpatía que tenía Perón para para cambiarle los nombres a la gente es genial es una cosa genial a mí realmente me da me da me pone muy contento poder trabajar con esos papeles vírgenes porque son realmente vírgenes no se conocen prácticamente y vas disfrutando al mismo tiempo yo disfruto porque voy viendo un poco la genialidad de este personaje controvertido en Argentina pero que bueno que sigue siendo un hombre clave en la política nacional bueno te vamos entonces a llamar si Hernán yo te agradezco muchísimo que me hayas permitido compartir con tu audiencia y contigo el poder hablar del padre Jorge Bergoglio Francisco hace 5 años y tratar de poder contribuir a que la gente descubra y que sepa bien que es un hombre extraordinario y nosotros somos en ese sentido estamos obviamente convencidos de eso pero gracias por poder dejarme compartir por favor gracias a vos te mando un gran abrazo otro para vos y hasta pronto muchas gracias gracias gracias